Lo que vamos a hacer es tratar un elemento que es fundamental para los cantantes, los actores, los profesores y, cómo no, también para los presentadores. Desde luego, Marta, la voz, que es un elemento que nos cambia a lo largo de la vida, desde que somos pequeños hasta que vamos creciendo, la voz nos cambia, pero también la voz nos puede cambiar voluntariamente. Teresa Baró, muy buenas tardes, bienvenida, qué guapa estás, colócate en tu lugar. Bueno, nuestra experta, ya la ven, en comunicación verbal, no verbal, ha venido hoy a contarnos, evidentemente, cómo utilizar la voz para comunicarnos mejor, y es que el tono de nuestra voz envía sensaciones a nuestro interlocutor, o sea que la voz también forma parte de la comunicación no verbal, Teresa. Sí, lo llamamos lenguaje paraverbal, pero no solo a la voz, sino todo lo que hacemos con la voz, porque la voz es una característica de cada persona, tú tienes tu voz, yo tengo la mía, nos identifica, reconocemos a las personas por la voz. Bueno, pero con esta voz, además, podemos crear sensaciones y forma parte de nuestra imagen, y en cada momento, según cómo la utilizamos, estamos transmitiendo unas actitudes, unas emociones, también un grado de implicación, por lo tanto, es importante saber que no solo es importante saber qué voz tenemos, que nos ha tocado, por naturaleza, sino también cómo utilizamos esta voz. Vale, ¿y qué debemos de tener en cuenta para que nuestra voz llegue de la mejor manera al interlocutor? Hay que tener en cuenta, pues, el contexto, cuál es la actividad que estamos desarrollando, no es lo mismo estar en familia y estar en una situación íntima de proximidad, que estar ante un público, por ejemplo, o no es lo mismo ser un profesional de la comunicación, pues, que una persona que simplemente utiliza la voz para comunicarse. Pero, de todas formas, aunque no seamos profesionales de la comunicación, deberíamos tener en cuenta la capacidad de influir que tenemos en los demás, a través de la voz, a través del tono, a través de la velocidad con que hablamos, a través también de la claridad en la articulación, si no se me entiende, el mensaje puede no llegar correctamente. Pero no solo esto, no solo es que el mensaje no acabe llegando, sino que además estamos también dando una imagen determinada. Por ejemplo, si no articulamos bien, pues, podemos dar la imagen de que tenemos un problema, un problema en el órgano, en la boca, quizá algún tema de lengua o de los dientes, pero también podemos dar la imagen de que estamos nerviosos o que no tenemos ganas de hablar, porque arrastramos la lengua. En fin, podemos dar, a través de esta articulación incorrecta, una imagen determinada. Y por eso hay que cuidar también estos aspectos. Claro, el papel de la voz en nuestra imagen es fundamental también, claro. Claro, porque, mira, cuando, por ejemplo, una persona habla en público, o un maestro, con su voz, con la energía que tiene esta voz, está diciendo, tengo ganas de estar aquí haciendo lo que estoy haciendo, o no tengo muchas ganas, en realidad estoy aquí porque me obligan, o estoy pasando miedo, por ejemplo. La voz también indica inseguridad, nervios y miedo. Incluso puede llegar a indicar, puede ser un indicio de mentira. Bajamos, esto lo sabemos, que puede ser un indicio de alguien que está mintiendo cuando se baja el volumen al decir algo. Bajamos el volumen, ¿por qué? Porque en realidad no queremos que nos escuchen, pero lo estamos diciendo porque tenemos que decirlo. O sea que esta voz, pero con todos sus matices, nos está dando muchísima información. ¿Y cuáles serían, Teresa, para ir con ejemplos, las voces más persuasivas? Bueno, eso depende también del contexto, porque, mira, en un contexto más privado, más de cercanía, pues un tono de voz bajo, pero sobre todo, más tranquilo. Una persona que habla despacio, normalmente transmite más serenidad, y por lo tanto también seguridad en lo que está diciendo y en sí mismo. Por lo tanto, hablar despacio, en la mayoría de las ocasiones, resulta más convincente. Pero no siempre, porque a veces la velocidad al hablar, siempre que se entienda el mensaje, nos da una idea de energía, de vivacidad, de entusiasmo, de alegría incluso. O sea que depende. Lo que no suele ser muy persuasivo es que siempre sea igual, que siempre sea el mismo tono. Hablamos entonces de monotonía. Y la monotonía tiene un problema, y es que nos aburre. Entonces, si nos aburre la persona que habla, entonces el mensaje no nos llega. Llega un momento en que desconectamos. Las voces seductoras, Teresa. Las voces seductoras, bueno, hay masculinas, hay femeninas, suelen ser las voces que no son estridentes, que te hablan de una forma suave, que son dulces, que melódicas, pero habría que ver también las características, el timbre de voz de cada persona en concreto. Y las voces seductoras pueden ser tanto masculinas como femeninas, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que unas transmiten una cosa y otras otra. Las voces masculinas son más graves, en general son más graves que las femeninas. Y las voces masculinas, por lo tanto, transmiten unos valores que son los propios tradicionalmente del hombre, que son autoridad, confianza, respeto. Y en cambio, las voces femeninas, que son más agudas, suelen estar más relacionadas con la vida familiar, con la seducción femenina. Y muchas veces, incluso, estoy ya en sentido negativo, por connotaciones peyorativas, con la histeria, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Una mujer que grita y que tiene una voz muy aguda y que está chillando. O sea, son voces irritantes, ¿ya no? Son voces irritantes y además hay una percepción general, una creencia general, de que, bueno, una mujer que grita es que está descontrolada, ¿no? Y aunque pueda ser un adjetivo injusto, pero se nos califica a veces de, uff, histéricas, ¿no? Y en cambio, al hombre no. El hombre que utiliza su voz para la autoridad, pues es un valor positivo. ¿Qué serían más irritantes, las voces graves o las agudas? Las agudas suelen ser. Las agudas siempre, ¿no? Sí, suelen serlo si son excesivamente agudas. Pero tienen una ventaja las voces agudas, las voces más femeninas, y es que normalmente son más claras, se escuchan mejor. En cambio, una voz muy grave a veces conlleva una dificultad en la comprensión, en la audición. Teresa, ¿cuál sería el consejo de la semana para nuestros amigos? Pues unas prácticas para nuestros espectadores. ¿Ah, sí? Sí, para mejorar la articulación, para... Seguro que las conoces. Sí, seguro. Mira, hay una muy fácil que se puede hacer en casa y especialmente para los chicos que a veces les cuesta articular, y es hacer ejercicios de lectura en voz alta, mordiendo el lápiz, sin dejarlo caer así. Mira, tú coges un libro y vas leyendo en voz alta. Y se te tiene que entender correctamente. Y se te tiene que entender correctamente, y después de unos minutos practicando así, verás cómo sueltas el lápiz, y entonces es mucho más clara la articulación, incluso se proyecta mejor la voz. Y el mismo ejercicio, fíjate, con un tapón de champán, este es mejor todavía, porque lo que hace es abrir la mandíbula hacia abajo, que es cómo realmente sale bien el aire, y se proyecta hasta el fondo la voz. Y es así. Lo mismo. Lo mismo. Cuesta más. Cuesta un poquito más. Pero un ratito así. Se nos tiene que entender, eso es clave. Se nos tiene que entender. Muy bien. Porque si no se nos entiende, aparte de que el mensaje no llega, damos esta impresión de que no tenemos dominio de nuestro lenguaje paraverbal. Estupendo. Pues aquí lo tenemos que dejar. Teresa Barot, te esperamos como siempre la semana que viene, con más comunicación no verbal. Hasta la semana que viene. Gracias.